¿Qué es la Universidad de Valladolid? 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 y 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 realmente nos estamos yendo a sociedades muy urbanas las que se ha puesto de moda al urbano eh porque también tenía sus sus ventajas eh pero bueno en esto hemos caído en la tentación de desvalorizar lo rural y de eh no garantizar una formación continua de las personas que se dedican a a trabajar en el ámbito rural eh igual que vemos con cierta normalidad que cuando hay una persona en una ciudad se queda en paro eh y generamos procesos de formación profesional que normalmente son gratuitos en el en el ámbito rural a veces nos parece que que es un sector también en evolución ¿no? que se enfrenta a unos grandes desafíos en el que eh se está movilizando por las cuestiones ambientales eh y hay cierta sensibilización ¿no? por cuestiones como el pacto de Milán si se está desarrollando en las ciudades en buena medida es porque eh la sociedad civil de las ciudades también está diciendo oye ¿por qué no con mi ciudad se apunta al pacto de Milán? ¿no? o sea digamos que hay una cierta sensibilidad pero es cierto que se podría hacer muchísimo más o sea eh igual que estamos realizando campañas de sensibilización presupuestadas todos los años sobre los accidentes de tráfico o sobre la lucha contra el cáncer o sobre la lucha contra la SIDA o cosas que son muy importantes son muy importantes y como sabemos que son muy importantes pues gastamos recursos para comunicar a la sociedad de que ese tema es importante eh con el tema alimentario hay mucho que avanzar en este sentido y creo que hay algunos mensajes que son claros y que habría que ponerlos en la agenda y en campañas masivas de comunicación eh pues sabemos que el que el azúcar el consumo de azúcar en las cantidades que los estamos consumiendo es malo es energía vacía que provoca obesidad y bueno eso hay que decirlo de una manera pública y de una manera masiva no podemos tener más tiempo de publicidad de promoción aunque sea por el sector privado diciendo que esos eh productos son atractivos que información a la población de que esos productos no son aconsejables tomarlos de una manera habitual